A ti levanto mis ojos, a ti te agritas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Primera semana de cuaresma, el Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración no hablen mucho, como los paganos que se imaginen que a fuerza de hablar mucho serán escuchados. No los imiten porque el Padre sabe lo que le hace falta antes de que se lo pidan. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes les perdonarán. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús nos dice que Dios sabe lo que necesitamos, que no tenemos para qué hablar sin parar, ya que esa es oración de paganos. Primera consegna, entonces no es hablar mucho. Jesús nos invita a la simplicidad, a la interioridad, al silencio. Nuestro Padre antes de abrir nuestra boca ya sabe todo lo que necesitamos. No se trata de palabras, se trata de la actitud, de la forma como nos acercamos a Dios, de la conciencia que tenemos delante de Él y de la confianza. Se trata de un amor tan grande que ese Padre que nos impulsará a buscar primero su reino y su voluntad, antes de pedir el pan cotidiano. La oración la hacemos en un clima de abandono y confianza, porque Él conoce nuestras necesidades. Después Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro, la oración del Señor. Esta oración se llama también resumen de todo el Evangelio. En ella Dios es el centro, no nosotros. Y nos enseña primero a dirigirnos a Dios como Padre. Decimos Padre Nuestro que estás en el cielo. Es una expresión que encubre el nombre de Dios y que la israelita por respeto no se atrevía a pronunciar. Las tres primeras peticiones, su nombre, su reino, su voluntad, son en realidad una sola, el deseo ardiente de que su paternidad se haga presente eficazmente en el mundo. El reino de Dios es sencillamente la realización de la voluntad de Dios. Y Él quiere que lo vivamos entre nosotros como verdaderos hermanos. Pedimos su perdón y luego le pedimos que seamos capaces de perdonar. Y así poder recibir el perdón que Dios nos ofrece. Es pedir y modelar el corazón para la realización de la voluntad de Dios. Y trabajar para que esa voluntad se haga realidad. Durante la cuaresma profundicemos esta oración. La oración, dice San Juan Crisóstomo, es el diálogo con Dios. Es el bien más alto porque constituye una unión con Él. La oración nos da fuerza para vivir cada día mejor. En este camino de cuaresma oremos confiadamente como Jesús nos enseñó. Que el Señor los bendiga. Que estamos saciados de burlas, misericordia, Señor, misericordia. Que estamos saciados de despreción. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes. Que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.